¡Hola! Y hoy vamos a hacer, igual que la semana pasada hicimos algunos de los fan games, algunos de los juegos del SAGE, del Sonic Amateurs Game Expo 2024. Hoy, esta semana, vamos a hacer... tengo un par de jueguecillos del Sonic Hacking Contest, porque ocurren uno después del otro a nada de distancia. Y he cogido un par de los que parecen no más interesantes, sino más completos. Y definitivamente, este de aquí es interesante. Es Sonic Forces Overclock, he jugado ya un poco para comprobar a ver qué tal está. Y básicamente, el juego... han intentado que con la base del Sonic Forces salga algo con un poquito de chicha, salga algo con un poquito de consistencia, porque el Sonic Forces es probablemente el juego más inconsecuente de toda la saga. Y ya, es decir, la idea, en teoría, estaba bien, pero en ejecución, el juego era la cosa más sosa y sin fuste del universo. Básicamente, lo que han cogido en este juego, han cogido el Sonic Forces, es que los niveles duraban un minuto y no tenían nada. Eran lo peor. Cuanto más los pensabas sobre este juego, dices, joder, ¿qué pérdida de tiempo más grande? ¿Y qué pocas cosas han pasado? Cuando supuestamente es un evento en el que Robotnik Eggman conquista el mundo y no hay ninguna consecuencia por ello. Básicamente, es bastante sí eso. Pero bueno, aquí han cogido los fans y han dicho, eh, vamos a coger el juego y vamos a meterle como si fuera una continuación. Pero, y la verdad es que ya, con poco, ya es mejor. Es el juego más, ya digo, no sé qué ha habido hasta ahora. Y mira que SEGA últimamente no es que se haya querido arriesgar mucho con las historias y esas cosas, ¿sabes? Pero aún así, defraudó. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. El juego hay que jugarlo en inglés, me temo. Si lo pones en español en opciones, los menús están en español, pero hay un problema. Que es que la historia, ¿vale? Pensemos que es una continuación de hecho o varios niveles. La historia es irrelevante, si la queréis ver, verla. Pero básicamente es Infinite, que desaparece del Sonic Forces. Nadie sabe por qué, ni qué pasa con él, ni se ha vuelto a hablar de él desde entonces. O sea, no le derrotas. O sea, técnicamente le derrotas, pero no es que le mates. Y de repente Infinite ya no existe. Ok. Y ya no pasa nada con él. Ok. Básicamente aquí Infinite se junta con Metal Sonic, que está en la forma de Neo Metal Sonic, y dicen, vamos a liar la parda, y pues la lían parda. Y están en ello. Y tú con tu personaje creado original no copiar, y Sonic, te peleas a ellos. Pero bueno, ocurren algunas cositas distintas, pero como han metido historia y los diálogos han cambiado en las fases. Por ejemplo, vamos a ir a la primera fase. La primera fase es otro Green Hill, pero en este caso ha cambiado. El nivel definitivamente son mucho más largos que en el juego original. No sé si aquí me va a mostrar la historia, porque ya he jugado el nivel, pero... Vale. No meten la historia cuando estás rejugando una fase. Tendría que borrar la partida y empezar de nuevo, pero no voy a mostrar la historia. No se trata de eso. Pero por ejemplo, este es el nivel que está basado en Green Hill y donde empezamos en Starlight Zone. O sea, han metido cosas propias, han metido cosas nuevas. De todas formas, como no he hecho toda la historia, en el nivel 6 creo que voy, sí que se verá algo de historia, porque la historia la han hecho en estilo cómic. Obviamente no tienen el presupuesto como para hacer unas animaciones en 3D y todo eso, ¿sabes? Que yo sepa, por lo menos no hasta donde he llegado, pero han doblado, han vuelto a doblar a los personajes y eso para... ah, se me olvida que tengo doble salto, sí. Para meter las cosas de la historia. Y hay muchos más caminos alternativos que lo que hay en el juego original. O sea, lo que es el diseño de niveles... Ya digo, este supuestamente es el nivel de Green Hill, pero supuestamente Sonic estaba en Starlight Zone. Que aparentemente, según él, está al lado de Green Hill. No sé cómo funciona el mapa del mundo en este sitio. Tiene sentido Starlight Zone desde el Sonic 1, aunque estaba un poquito más lejos que no al lado de Green Hill. Si no, podría haber llegado mucho más rápido en el Sonic 1 a ello. Pero sí, los niveles son algo más interesantes. De nuevo, la base es la que es. Han cambiado algunas físicas, aparentemente el salto funciona un poco distinto. Pero no lo he notado. Tampoco muchísimo. Hay algunos caminos alternativos. Ah. Que hay que currárselos un poco. No sé cómo llegar ahí arriba. Se ven claramente un camino alternativo ahí arriba. Ahora. Y cosas así. O sea, ups. No vení por este camino la otra vez. Pero bueno, ya hay caminos alternativos. Que es algo que es que... Básicamente no había en el Sonic Forces. Y los caminos que había alternativos duraban 5 segundos. O sea... Era un sinfuste bastante importante. Pero bueno. Ay, botón equivocado. No sé deslizarme. Ya con eso... Y se me olvida... Que no puedo hacer homing attack si no hay enemigo delante. Sonic en este juego por defecto hace doble salto. E intenté llegar al anillo ese y tengo que hacer el turbo. No. Ah, mira. Había enemigos ahí para hacer homing attack. Esa es la forma en la que se supone que tenía que llegar. Tengo que hacer esto. Me cuesta acostumbrarme al cambio de físicas. Entre distintos Sonics. Porque bueno. Aunque solamente he preparado un juego más. Ahora veremos cómo es el siguiente. Que tengo preparado. De todas formas le dedicaremos aproximadamente una orilla a esto. Hay contenidete que ver. Me gustaría hacer un par de nivelcillos. Vamos a hacer el primero por mostrarlo. Luego vamos a hacer el nivel por el que voy. Que es del... Del compañero. Gracias por hacer referencia al diálogo súper profundo del Sonic Forces original. Ahora ya no es Sand... ¿Cómo sería? Sand Hill. Ahora sería Ash Hill. Ah, 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 ah. Tenemos guionistas para que escriban estas cosas. ¿De dónde te vienes? ¿De dónde te vienes? Debería mirar mi pie. El lugar está apartado. Ahora, la jugabilidad de... El nivel definitivamente es completamente distinto. Solamente comparte algunas cosas con el original. Por ejemplo, esta zona. Ese cambio de caminos es del original. Del nivel original. Pero la mayoría está construido... De cero prácticamente. O cambiado suficiente. Por ejemplo, esto no ocurría en el original. Y el nivel ya con poco, tres minutos y medio. No un minuto veinte. O un minuto que duraba el nivel original, ¿sabes? O sea que ya, nada más que con eso, se lo han currado algo más. Con poco, vamos. Pero bueno. Emisiones, bonificación, no sé qué historia, ok. Ahora voy a continuar por donde va la historia. Os tragaréis spoilers super importantes de historias hechas por fans. Que no tienen absolutamente ninguna relevancia en el canon. Pero EA. Bueno, ¿qué es el canon de Sonic ahora mismo siquiera? No lo saben ni ellos. Pero bueno, sí. Por motivos han mandado al compañerito al de Zerg. Infinite y Metal Sonic. Aunque se supone que ha sido por accidente, no sé. Y aquí vamos a ver el estilo cómic de las escenas. Final maneuvers. No es demasiado tiempo antes de que se despliegan las causas. ¿Cómo estamos viendo, Tails? We ran into a small issue. Me ha hecho un poco más tiempo. Man, ustedes son tan buenos a hacer decisiones en situaciones de vida o muerte. Lo amable. A ver si las cosas no van a salir, Chilly Dog es en mí después. Amy casi da el pego al doblaje. Metal Sonic sin embargo. Especialmente para los dos. Fortunadamente para nosotros. Tenemos ya todo lo que necesitamos aquí. Lo que dice, esto es un momento inesperado de eventos. No esperaba que los descubra esto rápidamente. Sí, bueno, parece que tu plan tenía unos pequeños pequeños. El pego al doblaje. El pego al doblaje. El pego al doblaje. El pego al doblaje. Pero no te preocupes. Por cada segundo, nos creemos más fuerte. No será mucho tiempo antes de que el pego al doblaje. Y una vez que es, ese insubordinante hedgehog nos va a caer. En la vez que nos vamos a tomar las precauciones necesarias para proteger el pego. Por cierto, hay un episodio Metal que se supone que explica qué demonios hace Metal Sonic. Convertido primero en Neo Metal Sonic. Y segundo, qué hace con otro. Otro rubí de esos. ¿Cómo se llamaba el cristal este que usaban? Vamos, la gema especial super poderosa que usaban en el Sony Fortes que ya ni me acuerdo. Ahora, en esta parte de la historia han comentado algo de que... Ah, no. En el DCEG había un núcleo que es lo que le daba poder al Phantom Rubí. Phantom Rubí se llamaba. No recuerdo eso del juego. Pero la verdad es que la historia del juego me entró por un oído y me salió por el otro. Pero en cuanto lo piensas un poco es como... Si es que no pasa nada. Y si destruimos el núcleo ese se supone en el original, según el juego, según lo que han estado hablando los personajes antes. Cómo ocurrieron los eventos del final. Mira, qué más da. Porque yo qué sé. Vamos pa'lante y ya está. Los dibujos están guays, oye. Es una forma de mostrar la historia. Y por lo menos, oye. Aunque la historia sea lo que fuere. Por lo menos han intentado hacer algo. Con los restos... Putrefactos del Sonic... Forces. Que no es... Tampoco... Moco de pavo. De verdad es que la pasión de los fans, especialmente... Siempre hay... Ah, tenía que destruiros, vale. Hay algunas sagas que definitivamente... Están a otro nivel. En lo que... Fangames, mods... Y esas cosas se refieren. Que son las típicas así... Con los personajes así más populares. Véase. Sonic, Mario, Zelda... Están ahí. A lo mejor Pokémon. Y luego ya están otras cosas que... Porque por el estilo... Vale. No tenía que haberme puesto a hacer saltos aleatorios. Pero bueno. Y luego a lo mejor ya digo. En lo que juegos con más Monster Hunter estarían Doom y Minecraft. Pero por... Que son más una plataforma de juegos a estas alturas. Que no un juego en sí mismo. Y definitivamente... Hay cosas que hacen que las propias compañías... Uy, no harían jamás. Vale. Debería atacar con mi arma de atacar. Continúa para adelante. No esperaba que esto fuera tan 2D. Hasta ahora... Y esto es un punto al favor del mod. Ha habido pocas zonas en 2D. Que es un problema mucho con los... Sonic Generations... Sonic Forces... Y Sonic Unleashed y esos juegos... Del sistema este de Boost. Que lo llamaron. Poco 3D en el juego 3D. Había más 2D que 3D por lo general. Pero hasta ahora este juego ha sido bueno en ser más 3D que 2D. Este nivel ha sido un poco el más 2D hasta ahora. Y este no lo he jugado. Ahora lo estoy jugando de primeras. Vamos. Tu padre. Claro que luego me pongo en cosas así y no me las veo venir. Camino alternativo. ¿Por qué salto a bici? Madre mía. Tengo que darme cuenta cuando me están guiando y cuando no. A vosotros. Joder. Pues dispara rápido. Pensaba... El remake de Sonic Generations... Lo único. ¿Cómo puedo ver quién va a disparar antes de que dispare? Hay que reaccionar bastante rápido en este mod en algunas zonas. Es lo único. Ha habido algunos niveles que piden una velocidad de reacción que dices... Anda, no me he dado cuenta. Y a veces ahora salto por instinto y no tengo que saltar y casi la cago. Pero bueno. El remake del Sonic Generations que no es un remake. Es una cosa rara. Con expansión modo Shadow. Por lo menos... Lo que han ido sacando hasta ahora... Del Sonic por Shadow Generations este... Es interesante. No a lo mejor la jugabilidad, pero la jugabilidad va a ser Sonic Generations. Supongo, vamos. Pero... Lo que viene siendo... Acordarse de que Shadow es un personaje... Con historia... Que le han pasado cosas... Y reacciona según las cosas que le han pasado... Ya digo por historia. No la jugabilidad. La jugabilidad ya veremos. Pero por lo menos todo lo que han ido sacando hasta ahora... Es como... Shadow... Shadow... No es que sea Emo por ser Emo. Es simplemente... Es que Shadow no era Emo realmente antes. Ya veremos lo que hacen en el juego. Pero ¿podrían arreglar a Shadow? ¿Es eso posible? Porque últimamente es una mierda de personaje, digamos. Me han dado cosas. Gracias. No las usaré. Le dobla... Bueno. ¿Puestamente? ¿Cómo se está aquí? ¿Cómo se está con la cola? Bueno... Están probablemente se acostumbrados a sentirlo, Pat. La ol himana... La lighting... La monochromática de color scheme... Nice y creepy. Pero... Bueno, Tails. Que funcione tu magia. Los fireballs son bastante complejos. Es sublezable, pero... Es necesito de un tiempo para la cocina. No se preocupa, amigo. Lleguimos mucho tiempo que podamos. ¿Tienes información de dónde o Nero o Infinite están? They responded pretty close to the front lines Seems like they want to handle this personally Easy, we'll swing by there Try and create as much noise as possible Then lead pointy and edgy someplace away from the core Where that someplace is We'll cross that bridge when we get to it Alright, sounds good You got this, Sonic A walk in the park, I got this Everything okay, kid? Stand back, kid I've been itching for a good fight Alright then Let's rock! Why do I get to the person in the story If he doesn't talk, but okay Okay, and well Obviously No there's no Sonic Classic In this Prácticamente no there's no Sonic Classic In the Sonic Forces original For what he did But well, let's go Vaya Uh Hay algunas cosas que han metido niveles Que cierto personaje participaba en ellos Y ahora participa el otro personaje, por ejemplo Este nivel era solo de Sonic Lo habrán cambiado, obviamente Pero ahora participas con los dos a la vez Míralo El principio es completamente el nivel de Sonic Solamente El de escapar del DC Uh ¿Se puede rebotar en los meteoritos? No recuerdo que eso ocurriera Se me olvida que cuando voy con los dos puedo hacer el turbo de nuevo Mecánicas No recuerdo A veces Intento derrapar Y entonces utilizo el Wispon Vale nada Ah, que susto Pensaba que era un barranco Menos mal que hay caminos alternativos Y hay que esquivar cosas en estas escenas No, antes no había que O sea, en el original no había que esquivar nada Definitivamente es ligeramente más difícil Que el Que bien he saltado Que el juego original Ya que los niveles son más largos y más complejos Nada más que por eso Ech Engánchate al Ok, creo que esto no tenía que haber ocurrido ¿Cómo salimos de esta? Pero sí, bueno A Sadou lo dobla ahora Neo ¿Cómo se llama? Joder Keanu Reeves Pero eso es solo en la película No en el juego Aunque es mentira Creo que hay un nivel Que van a poner De Junto con la película En el que es Keanu Reeves De verdad No sé Cosas raras No me ha salido el salto No sé hacerlos Pero da igual Así que juego el anillo rojo En el juego lo van a doblar Pero solamente en un nivel Van a meter un nivel Especie de crossover Con la película No sé muy bien Cómo funciona eso Pero vale Vale Esto es lo que tenía que haber pasado la primera vez El muelle ese no ha funcionado como debía Antes Cosas que pasan Uh Definitivamente es más interesante este nivel Es por los meteoritos todo el rato Es en la zona abierta Pensaba que me iban a meter dentro del DCG Enseguida Otra vez hacer la secuencia de escape Como en el Sonic Forces Este es un buen nivel Para comparar lo diferente Que son los niveles Teniendo la misma base Vale Ahora estamos dentro Ah Claro Sí Entiendo Te han puesto Símbolos Eso es nuevo Que dices Si tienes este Wispon Este arma En el personaje Tengo la genérica Tengo la de Rocket La de fuego Que te permite hacer varios saltos Te distingue cuando hay zonas De una cosa o de otra Eso está Bien Así Puedes anticiparte Ok Uh Madre que le parió El problema es Cuando Cuando voy Con turbo Metido No puedo ir No puedo ir Con turbo Metido En las zonas Estas Los cambios De rail Ocurren a demasiada velocidad Como para Cambiar En el último momento Me voy al barranco Me ha pasado alguna vez En los niveles Que fue anteriores Pero es que Este es un juego De turbo Tienes que tener El turbo Metido Si no A que hemos venido Es la filosofía Ah Casi Me quería llegar Al salto Ese Ahora Es interesante Esta zona Es para el arma Que sí que tengo Pero no me han dado Carga suya No puedo usarlo El múltiple salto ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? Ah Uh Interesante Camino alternativo Como quieren Ok Vale Eso ha sido Un poco Bienvenido Al nivel Muere ¿Cómo sabes Dónde estás? El nivel Ha cambiado Mucho Me han puesto El objeto Ahí Para que lo coja Y muera Pues ahora Si puedo Hacer esto No sé Para qué me sirve Pensaba Que podría Esa mecánica Es nueva Hay cañones Con el símbolo Del arma Que llevo Que es la del cañón La del Pero he fallado A la hora de entrar Adentro Bueno Da igual Y vamos Seis minutos De nivel Este nivel También A veces me he parado A mirar cosas Pero aún así Este nivel Habría terminado Tres veces Ya En el original Es lo mejor Definitivamente Que tiene Los desafíos Aún así Son muy Pues como En el Sonic Forces Cambia alguna cosilla Pero tampoco Han cambiado Las físicas Una cosa Notable Ya es que No me acuerdo Exactamente Cómo se manejaba Pero supongo Que se maneja Más o menos Como el Sonic Forces Original Pero por lo menos Oye Y mira Hay momentos así Espectaculares Interesantes Uh Esto es nuevo Vale No he visto El obstáculo Pero nada Pero nada Me lo he Hamao Enterito Al fin y al cabo Gracias a Dios Como en el Sonic Forces Original No hay sistema De vidas No Si tienes que reintentar Una zona Pues la reintentas Tienes menos rango Pero ya está Cuesta ver Los fuegos Estos Menos mal Que hay exclamaciones Encima Pero es que la primera vez Ni me enteré Ni sabía Que tenía que esquivar Ahí Vale ¿Será esto El final? Tiene pinta De final Siempre me pillan A la primera Cada vez que ocurre Alguna cosa de esas Ok No puedo hacer Homing Attack Si ya he pegado El segundo salto Espérate Espérate Ahora Tengo que estar Ahí más atento De verdad Ahora sí Aunque de nuevo Esto no tenía Nada que ver La primera vez Que fuimos En el juego A este sitio No era para Nada del Phantom Ruby Era para escapar Y rescatarte Pero vale Vamos a hacer Un nivelcillo más Y pasaremos Al otro juego Que tengo preparado Para hoy Para hoy Porque básicamente Hemos visto Un nivel de Sonic Un nivel del compañero Un nivel de los dos juntos Esto de aquí Por cierto Estos objetos que me están dando Son nuevos Para personalizar A los personajes Han metido Algunas customizaciones Nuevas Porque por qué no Ahora puedes ser Pirata Y pasártelo Ídem Jefe Ok Esta es una buena forma Ok Gameplan Ain't no way We're beating Those two In a fair fight Last time Was sorta Proof of that All we need to do Is stall them Long enough For Tails To shut down The Ruby's core And at that point Those two Are no more Harmless Than a moto Bug Sounds easy Enough on paper But They all good Bud What's up You seem A bit Uh Hmm Oh Is this Is this about What happened before Hmm Okay buddy We don't have much time So I'll try to make this quick I think a bit of an apology Is in order Because admittedly I've been screwing up Big time lately I get that I just I get so In the moment Fired up That I jump straight in Without even thinking about it It's my style You know Gotta stay on the move Hmm Okay Okay Look What I'm trying to say Is I'm sorry I went in over my head And nearly screwed everything up But trust me I won't make the same mistake twice I can't forget Who helped me get this far In the first place Can I This time's gonna be different I promise I'm not gonna solo At this time I'll even let you Take the lead On this one Cause hey After all You're not a rookie Anymore You can't Get out of Nullspace Alone I don't know But those cheap Parlor trick portals Are pretty useless Aren't they Man Oh so terrified Of these stupid Gemstones I'm sick Of these dumb illusions Digo, ¿cómo van a hacer el combate? Es de esta manera. Es como su combate, ¿hay anillos rojos en el combate? Es como el combate suyo al final del juego o como el combate contra Metal Sonic, con algún cambio. Las canciones, por cierto, no sé si son originales. ¡Au! ¡Au! Puesta un poco cambiar de rumbo en estas zonas, pero vale. Ah, no, odio esta mecánica. Tienes que darle cuando estás bajando, no recuerdo eso del juego original, esos enganches azules. Y es como antinatural, piensas que tienes que soltar el botón o que tienes que darle al botón cuando estás subiendo, pero no es cuando vas bajando. Y por el camino de la izquierda hay otro camino, qué curioso, en un jefe. Gracias por las plataformas Metal, si no no podría avanzar. Es el que ha pasado, oh! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ah, no! Tenía que ir por arriba por huevos. No corras. La precisión de Sonic andando en este juego es regular. Solo los plataformas esos que dicen, deja de correr, es como, no sé. Mola que el combate tenga distintas zonas. ¡Quiero ir por este camino! Me da igual que no haya copiado. Mala idea. ¡Ah! Muy bien. Turbo, ves hacia la izquierda, es lo que quería. ¿Sabes qué? Paso de esa zona. Definitivamente lo están poniendo más complicado. Por lo menos esto es más interesante que lo del null space, lo del espacio, ese vacío... ...del original. No ha ocurrido todavía nunca lo de con el compañero hacer el doble turbo ese, eso no ha ocurrido aún. Que es como, mira, dale al botón unas cuantas veces o ni siquiera te molestes. Funciona sin darle. Y has ganado. No se cuantos niveles hay, este es el octavo. ¿Creéis que se abra...? ¡Oh, oh! Esto tiene mala pinta. Han sido demasiado ambiciosos poniendo la escena en medio del nivel. ¡Oh, no! Vamos a darle a reintentar, seguro que ahora funciona. No se ha visto, no ha pasado nada. Déjalo ver alguno hacen para volver al checkpoint anterior. Ahora por lo menos sé lo que esperar, espero hacerlo más rápido. Y así me gustaría verlo, espero que no esté fastidiado. ¡Suscríbete al canal! En estos derrapes que te piensan que tienes como una energía un poco rara Cuesta controlarlo Por la izquierda hay un camino también ¿Por qué no funciona esto a veces? Ah Uh, espera, quiero eso Vale, no lo intentes Pero bueno Oye, hemos sido engañados Aunque esta vez sí que voy a intentar ir por el camino alternativo Solamente porque hay un camino alternativo en un jefe Donde se ha visto Aún así Ah, vale, ya sé cómo quieren que lo haga No sé si merece la pena Joder, cuesta alinearlo nada Intento girar, lo juro No sé si merece la pena 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 Tienen que poner una cosa por el lateral para los caminos alternativos en el anillo de rojos pasando venga no la lías que ahora es el momento espero que no se pete de verdad sería una guardada qué hago espero que esto no sea el final ya que me estoy enfrentando a los dos malos malosos se supone es que no sé cómo de largo es esto no sé cuántos niveles a ver no te petes por favor no tocarle a nada por si acaso lo que está explotando más que antes menos mal oh no tenía que ocurrir porque todos los caminos llevan a green hill por cierto oh interesante tengo que darle algo no verdad nada no podemos perder el turbo doble es demasiado invencible demasiado chetos ok este puede ser un buen punto para dejarlo que ocurrirá después quién sabe pero supuestamente hemos derrotado su fuerte de energía que definitivamente es una cosa que existía no no tú que sigues haciendo en esta línea temporal no no con los herramientas de manipulación de dentro. Solo no es suficiente para salir de ti. ¡Gracias! Pero es suficiente para que me ayude a reír tu amigo aquí, que te permite encontrar la cor. ¡Badabing! ¡Badaboo! Bueno, gracias por la ayuda, Eggman. Pero... ¿Pero entiendes que todavía está pasando por un tiempo? ¿Vale? Estás responsable por una gran mayoría de esto. ¿Qué? ¿Crees que yo era realmente estupido suficiente para decir esto en persona? ¿Escucho? Ya estoy de acuerdo. Haciendo una nueva esquina para que te pongas y tu pequeña resistencia a restar. Clásico. Bueno, nos vemos luego, Egghead. A la vez, Rodent. Bien. Bueno, un poco anticlimático, pero al final del día, un fin es un fin. Entonces, ¿qué dices, chicos? ¿Podemos irnos? Mi típico de limpieza va a ser colocado un poco. Sí, y no te voy a dejar de salir de esta vez. Vamos a necesitar toda la ayuda que podemos obtener. ¿Será esto el final? Creo que es verdad. A lo mejor es el final. Oh, lástima. Pensaba que iba a ser más... 8 niveles. No está mal. Son bastante largos la mayoría. Bueno, son largos todos. Pensaba que, digo, lo había dejado en un punto donde... Aún faltan cosas por ver. Pero bueno, lo dije bastante al final, me temo. Bueno, falta el episodio Metal. Hay un episodio que han metido que no sé cómo será. Que supuestamente maneja esa Metal Sonic. Vamos a mirarlo... 0,5 segundos. Y ya sigue cambiamos. Ah, después de la derrota del Imperio. Oye, comando de nuevo. Si pones esto en español, se puede poner. Lo que pasa es que los textos... Estos diálogos... No funcionan bien. Estos diálogos de aquí... Salen diálogos de la versión española del juego, pero aleatorios. Por ejemplo, en el primer nivel o en el segundo nivel había un tutorial con Homo Chao. Que si te acercabas él te soltaba un tutorial y me salía un diálogo de Rules, por ejemplo. Y un diálogo en el que te estaban hablando los Caotics, te salían cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. O sea, no funciona. Si lo pones en otro idioma, me temo. Ese es uno de los problemillas. A lo mejor luego le pueden meter la traducción, no lo sé. Ya veremos. La risa no está mal, pero... Perdóname. Ahora, vay a las ruedas de la fortaleza. Necesito que te retirar el rubio de phantom. Es esencial para mis planes. Aunque debemos hacer certain que nuestra actividad se mantiene clara desde el radar de la resistencia. No me falle. No me falle. Ok, los niveles son nuevos. Entonces han cogido la mitad de los niveles para Sonic y... ¿cómo se llame? El personaje original no copiar. Y la mitad de los niveles para... Metal. Ok, entonces el juego... Es el doble, seguramente, que 8 niveles. Estoy enviando el coordinador ahora. Porque este nivel no lo juegas con Sonic. Ni con el amiguito. Ouch. Así que bueno, oye, mira. No está mal, no es corto entonces. Simplemente es que está separado en dos secciones. Casi sería lo ideal empezar con el episodio Metal entonces. Vale, no he visto ese pincho. Vale, el turbo no siempre es la solución. Y es raro que en un juego de turbo no lo sea, pero... Vayamos por otro camino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eso. Es un padre bueno, da igual. ¡No! ¡No! A ver, es que se sigue manejando como Sony Forces. Que no es lo más super fiable del universo a veces. Estas curvas si no las hicieran automáticas no las podrías hacer. Porque Sony que en este juego gira como una especie de camión de estos de 18 ruedas. Vale, estaba contando con un segundo salto que no tenía. Ahí me emocioné. Pero terminamos este nivel y ahora sí que cambio. Es que me doy cuenta que no... No llevo tanto, o sea, no hemos jugado más que 40 y pico minutos. 50 ahora a lo mejor. Es dedicarle por lo menos una orilla. Eso es nuevo. ¡Oh! Ok, ese era el objetivo, coger el robot o... No, lo has usado. Da igual. ¿Cuántos rubies de esos hay? Espera, ¿el episodio metal sea solo un nivel? Espero que no. Salvo que podamos manejar a Neo Metal Sonic, pero lo dudo. Que le hayan puesto... Bueno, el modelo está, obviamente, porque lo han metido para el jefe, pero... Ah, ok. Vale. Había que haber jugado esto primero. Bueno. Es un nivel solo. Nada, no pasa nada. 9 niveles entonces en total. Oye, no está mal. Los niveles son larguillos. Hacen algunas cosas interesantes que no hace el juego normal. Con eso ya es mejor que el juego normal. Mejor que el Sonic Forces, porque de nuevo el Sonic Forces... No tenía nada. Está bien. Está bien. De todas formas, la base sigue siendo el Sonic Forces. Algunas cosas tampoco puedes cambiar muchísimo más. No, el Sonic Forces no es que sea a mí las físicas favoritas de ningún Sonic. Porque, por ejemplo, Sonic Generations manejaba mejor el tema de saltos y el tema del 2D y cosas así. Y las cosas que eran automáticas se veían mejor que eran automáticas. Han hecho lo que han podido. Han modificado los niveles una barbaridad. No se parecen en casi nada a los originales. Algunas zonas reconoces, pero poquitas. Y, sobre todo, no han hecho como en el episodio Shadow que hicieron en el DLCS. Que eran los niveles de Sonic, pero con metidos cubos, ¿sabes? Que no venían a cuento. Para crear plataformeo que no había. Y no pegaba ni con cola. Era muy cutre. Hasta el Log World era mejor que el Fodder. El Log World es el único que yo creo que no jugó por mi cuenta yo. Pero es que cambiaba demasiado. No sé, no me llamó la atención en principio. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, como en Steam, de vez en cuando sacan la típica oferta. Pack de todos los Sonic. No sé, que nada más que me queda el Forces por comprar. Ese era el Log World, perdón, por comprar. Y ahí está. Ahí está bien. Pero bueno. Vamos a cambiar de juego. Nos vemos ahora. Pero bueno, cortamos aquí la parte del Sonic Forces Overclock. No está mal como comienza, pero tengo otro juego más para hoy. Nos vemos en un minuto. Ahora volvemos un segundo. Cortamos esto. Hasta luego.